En bikini amaneció la cantante Faye y no tuvo reparo alguno en compartir su comodidad con sus seguidores en Instagram, vuelvo a sorprender la mañana que va, letra de su canción, ni tú ni Nadie, escribió en la foto donde se le ve de espaldas con sus manos recogiendo su cabello, portando un bikini, animal print, con un pants que deja ver parte de su trasero La imagen lleva actualmente 50.000 me gusta y cientos de comentarios halagando la belleza de la artista La imagen lleva actualmente 50.000 me gusta y cientos de comentarios halagando la belleza de la artista